Los directivos de las comunidades afrodescendientes del municipio de Arauca lograron gestionar algunas ayudas humanitarias para esta población vulnerable por la pandemia del COVID-19. Más de 2.000 mercados se iniciaron a entregar. Con los compañeros John Jair Hurtado, los delegados nacionales, todos los delegados nacionales y los consultivos de alto nivel, pues hemos venido haciendo un trabajo serio con el gobierno nacional. Y la prueba está es que nosotros hemos venido hablando que tenemos, dejamos en el plan de desarrollo nacional, concertamos con el gobierno nacional la suma de 19 billones de pesos para los negros del país. Hoy, pues a través de esta enfermedad que no la esperaba nadie, este COVID-19, pues tocó comenzar a meterle la mano a esos recursos. Y la prueba es que hoy, con el apoyo de la alcaldía municipal, que ha sido muy benébola con la infraestructura para que nosotros esos 2.400 mercados que traímos por aquí para el municipio de Arauca y casi 6.000 y algo para todos los negros del departamento, pues hoy nos está dando la posibilidad de medianamente mediar de este tema, de esta pandemia, con esos 2.400 y 6.000 mercados que hemos conseguido. El concejal del municipio de Arauca, Manuel Hurtado, manifestó que las ayudas humanitarias se están entregando por organizaciones. Se les está entregando por organizaciones. Nosotros tenemos aquí en el municipio 18 organizaciones entre consejos comunitarios y asociaciones de base, que hemos construido con John Jairo, con Ley Bermina, con Elmer Mosquera, con todos los que estamos al frente de esto, y las mujeres y hombres líderes que hicieron posible que estos mercados hayan tenido buen éxito al llegar aquí al departamento, porque cuando les dimos las instrucciones que debíamos de operar, pues las cogieron a tiempo e hicimos los listados, y esos listados se fueron al ministerio y en el ministerio hicieron el procedimiento. Y así es que hoy tenemos 2.400 mercados en el municipio de Arauca, con el apoyo del alcalde, el doctor Edgar Tobar, que nos han prestado toda su infraestructura. El líder político aseguró que el alcalde de Arauca ha respetado las gestiones que realiza las comunidades de las negritudes y los apoyó con la logística para la respectiva entrega. Y que es un alcalde que ha respetado las acciones que hacen los afrodescendientes a nivel nacional y dejó la posibilidad que los mismos afros, en compañía con la oficina de riesgo, coordinamos la entrega de estos mercados y eso se está realizando en todos los sectores, donde tenemos las organizaciones de base y los consejos comunitarios. Los 2.400 mercados se iniciaron a entregar durante esta semana y se seguirán entregando hasta finalizar. Sí, estos 2.424 mercados ya se inició la entrega y ya vamos alrededor de más o menos de unos 1.000 mercados entregados y se seguirá entregando con base al cronograma que planteamos con el director de la unidad de riesgo municipal. Planteamos un cronograma y hubo que modificarlo en un momento, pero el alcalde volvió y dio rienda suelta para que continuáramos con esa ayuda humanitaria porque de verdad que es harto, la está necesitando el municipio y en buena hora logramos ya los compañeros que te nombré, los consultivos de alto nivel y delegados de todo el departamento como el compañero Gualberto Entame, la compañera Amparo Maturana en Arauquita y así sucesivamente los compañeros de aquí de Arauca que estamos metidos en este cuento hemos logrado por primera vez traer un positivo bastante valioso y benéfico para la gente en este momento. En total serán más de 8.000 mercados que se entregarán en todo el departamento de Arauca para las comunidades afros. ¡Gracias! ¡Gracias!